Soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti, Virgo. Comenzaremos con el mensaje angelical. Para ti, Virgo, te dice esta semana este maravilloso ángel que no hay nada de qué preocuparse porque San Miguel Arcángel se estará manifestando a lo largo de estos días en tu vida. Ahora, teniendo a este maravilloso ángel de tu lado no hay nada de qué preocuparse porque es un ángel maravilloso que con su espada elimina todos y cada uno de los obstáculos que en tu vida se puedan presentar o manifestar. Así que al final de este video te voy a dar una sugerencia para que le des la bienvenida y el agradecimiento como se merece a este ángel maravilloso, a este ángel principal de los siete arcángeles, este guía de luz, de amor y de compasión. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en el amor, en la prosperidad y en la salud. En el amor te dice el universo que tienes sueños y anhelos, estás soñando y estás deseando volver a tener esa pareja que antes tuviste. Y te voy a decir una cosa, el pasado, pasado quedó, ya no existe. Hoy tienes que aprender a disfrutar el aquí y el ahora, el presente, porque el futuro es muy incierto. En esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de vivir, no te sientes completo, completa, no sientes que sea como lo que estás buscando. Estás muy a tiempo para terminar la relación y no permitas que avance por un compromiso, como ha llegado a suceder en algunas otras ocasiones, y que después es más vergonzoso porque no sabes decir no, no sabes decir alto, no sabes decir ya no quiero. Entonces ahorita estás en el momento indicado. Si tú crees que no es lo conveniente, no te sientes completo, completa, no te sientes integrado o integrada en la relación, pues dale las gracias y continúa tu camino y también permite que esa persona continúe en su camino. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo, que estás extrañando a esa persona de la cual te enamoraste. Extrañas a esa persona que en algún momento te enamoraste tanto, empezaste a ver muchas virtudes y que era algo maravilloso, porque al principio de la relación todo era fascinante. Hoy lo único que está sucediendo es que ya no se conocen, ya ha pasado mucho tiempo, cada uno tiene una meta diferente, tiene un objetivo diferente, lo único que tienes que hacer es hablar con tu pareja, empezar a darte la oportunidad de volverlo a conquistar, de volverla a conquistar con esa creatividad que te caracterizaba en un principio. Hazle sentir, hazle saber lo que quieres, lo que sientes, lo que piensas y por el periodo emocional por el que tú estás viviendo, para que él sepa, ella sepa qué es lo que está sucediendo y no se haga ideas alrededor de lo que tú estás sintiendo o estás proyectando. Y vas a ver cómo empezarás a recuperar nuevamente tu relación. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo, que estás añorando, estás deseando, necesitando nuevamente una pareja, ya sientes que te hace falta y tienes toda la razón, ya sientes que te hace falta, pero sabes que no estás preparado o preparada, porque todavía hay algunas situaciones como cicatrices de la relación pasada. Tienes que sanar tu mente, cuerpo y espíritu. Vuelve a limpiar esas vestiduras, vuelve a sanarte, vuelve a hacer tu recupérate. Yo te recomiendo que a partir del día de hoy vivas bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti y para los que te rodean. Y vas a ver cómo tu luz, tu brillo, comenzará a fluir y obviamente comenzará a acercarse a ti las personas indicadas. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en tu prosperidad. En la prosperidad te dice este maravilloso mensaje que has trabajado mucho, sigues trabajando, pero sientes que no estás recuperando o sientes que tu economía no está fluyendo. Y es porque tomas decisiones económicas muy precipitadas. Tomas decisiones económicas en el instante, no piensas, no actúas de una manera prudente y mesurada y crees que lo vas a volver a recuperar rápido y después te das cuenta que no es así. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que tu economía, para que tu prosperidad esté estable y crezca? Pues debes de aprender a tomar decisiones prudentes, debes de aprender a administrar lo mucho o poco que tienes y empezarle a dar prioridades a los pagos principales que debes de hacer. Si no tienes la posibilidad de comprarte unos tenis, no te los compres. Si no tienes la posibilidad de ir a derrochar tu dinero, los que viven en México, no sé en otros países qué día sea. Ahorita estamos pasando por el buen fin. Si no tienes la posibilidad de irte a comprar una pantalla, no lo hagas, porque después te vas a ver muy ahorcado, muy ahorcada en la cuestión económica. Tienes que ser más prudente, más consciente. Eso es lo que te dice el universo. Si tienes un negocio o estás trabajando para alguien, es lo mismo. ¿Ok? Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo que a partir del día martes empezarás a tener algunas entrevistas, empezarás a sembrar alguna semillita que empezará a dar frutos a lo largo de la semana en alguna empresa diferente de la cual tú estás acostumbrado a trabajar. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué te depara el universo en la salud. Aquí te dice el universo que vayas momento a momento. Pero ten mucho cuidado con esas emociones negativas que a veces no te traen nada bueno a tu vida. Trata de tomarte las cosas tan personales. Perdón, evita tomarte las cosas personales. Evita involucrarte en cuestiones en donde no te invitan, en donde no te convienen. Últimamente has sido un poco metiche, un poco entrometido, entrometida en situaciones que no te corresponden. Y entonces te empiezas a enfermar, te empiezas a angustiar por tratar de resolver o ayudar a resolverle a las demás personas algo que ni siquiera es tu problema. Y eso empieza a minar tu salud porque empiezas a tener dolor de cabeza, dolores estomacales, agruras, gastritis. Muy sencillo, no te metas en donde no te llaman y así empezará a mejorar tu salud. Porque obviamente no llegarán a ti energías o emociones que te van a provocar alguna mala situación de salud. ¿Ok? Ahora vamos a ver en tu suerte que te depara el universo. En tu suerte te dice que el día de éxito y prosperidad es el día domingo. Tu número de la suerte es el 677. Y el color que te va a ayudar a empezar a tener una mejor conciencia, que es lo que necesitas, es el color café. El color café te va a ayudar a estar más arraigado a la tierra, a tener los pies bien plantados y no pensar en situaciones falsas o en situaciones débiles para que puedas invertir o hacer algún movimiento en cualquier ámbito de tu vida. ¿Ok? Como sugerencia, para darle la bienvenida a San Miguel Arcángel y pueda actuar en tu vida, vas a tomar una vela o veladora de color amarilla o dorada. La vas a tomar entre tus manos y vas a decir Yo, nombre y apellido, te doy la bienvenida a mi vida, San Miguel Arcángel. Que con tu espada elimines todos y cada uno de los obstáculos que en mi vida se puedan presentar. Me ayudes a tener los pies en la tierra y elimina cualquier energía negativa que pueda estar rodeando mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. Gracias San Miguel Arcángel. Enciendes tu vela y la vas a poner delante de alguna foto tuya, de la foto familiar o de la foto de tu negocio, tu trabajo, en donde sientas que necesites como más fuerza. Vas a poner la foto, en frente vas a poner una vela y un vasito con agua. Vas a dejar que se termine y vas a ver cómo esta semana tendrás grandes resultados con el apoyo de San Miguel Arcángel. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar al número telefónico que aparece en la caja de descripción o en mis redes sociales. Me gustaría leer tus comentarios y sugerencias. Recuerda compartir, comentar los videos. Y espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.